M&M The Company, la antigua. Y esta es la canción oficial del verano 2010, el Swagger. Oye, la mano en la rodilla, el bomber pa' atrás y la lengua afuera dice así. Mami chula, tú tienes Swagger, tú tienes todo, tú estás buena y eres bonita, perfecta combinación. Mami chula, tú tienes Swagger, tú tienes todo, tú estás buena y eres bonita, perfecta combinación. Yo estoy loco por conocerte, mami chula porque tú estás buena, por ti me convierto en escuicle. Y mango una bicicleta, doy pedal como un desgraciado. Tengo a Chupita a la caleta, me voy a pie pa' donde sea, por tan solo una de... Yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, voy a acostarte hasta la mañana, hasta que te quedes sin fuerza y sin ganas. Yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, quiero que me acostes hasta la mañana, hasta que me dejes sin fuerza y sin ganas. Es que cuando tú no estás mi cama no es la mía, no puedo dormir en ella porque está muy fría, a la hora de acostarme la siento vacía. Vámonos conmigo, tú tranquila, yo tranquilo, que si tú no quieres conmigo yo no voy contigo. Vámonos conmigo, tú tranquila, yo tranquilo, que si tú te pones bellaca me pongo agresivo. Vámonos conmigo, tú tranquila, yo tranquilo, que si tú no quieres conmigo yo no voy contigo. Vámonos conmigo, tú tranquila, yo tranquilo, que si tú te pones bellaca me pongo agresivo. De noche yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, voy a acostarte hasta la mañana, hasta que te quedes sin fuerza y sin ganas. De noche yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, quiero que me acostarte hasta la mañana, hasta que me dejes sin fuerza y sin ganas. Sin ti yo me siento mal, por eso te mandé a llamar, por eso te mandé a buscar. Sin ti yo me siento mal, te mandé a llamar, como un animal te voy a azotar. Dime si conmigo tú quieres bailar, dime si conmigo tú quieres gozar. Sin ti yo me siento mal, por eso te mandé a llamar, como un animal te voy a azotar. Dime si conmigo tú quieres bailar, dime si conmigo tú quieres gozar. Sin ti yo me siento mal, por eso te mandé a llamar. Sin ti yo me siento mal, por eso te mandé a buscar. De noche yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, voy a acostarte hasta la mañana, hasta que te quedes sin fuerza y sin ganas. De noche yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, quiero que me azote hasta la mañana, hasta que me dejes sin fuerza y sin ganas. Sin ti yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, voy a acostarte hasta la mañana, hasta que te quedes sin fuerza y sin ganas. De noche yo no duermo con mi almohada, quédate aquí en mi cama, voy a acostarte hasta la mañana, hasta que me dejes sin fuerza y sin ganas. Ella vive en la colina, pero el resto vive en Barrio México, Barrio México siempre encendido con la escalera. Me encuentro ahora con King Fight, echa para acá ven, vamos ahora a la sección Black and White, dámelo en blanco y negro Master. Master no te lo lleve, blanco y negro, perfecto papá dime, tu nombre de pila, ¿cuál es? Mi nombre es Reynaldo Reyes, de pila y de Melvin La Fama. Melvin La Fama, tengo entendido que, antes que todo, ¿desde cuándo tú te inicias en el género? ¿Desde cuándo? Bueno, hace dos años que estoy metido en el género reggaeton. Ok, tengo entendido de que tú has salido fuera de República Dominicana llevando esta música, ¿a qué sitios tú has ido? Estaba en Suiza, hace dos semanas que estoy aquí, estábamos allá en Bar, que le dicen a Cito Bar Club, el representante que se llama, mi manager que está conmigo allá en Suiza, que la compañía de él se llama Cito Entertainment Ground. Dime a ver, la aceptación de los suizos, de este género tan contagioso, este género latino, este género que ha hecho así de buena primera y se ha subido de arriba abajo. Bueno, tú sabes que allá el reggaeton, tú sabes que a los suizos les gusta mucho la música española y que se mueva y están dando buena aceptación allá. Eso esperamos. ¿Los planes tuyos ya de acabar una producción completa con 12, 13, 14 temas? Estamos trabajando en seis temas más allá en Suiza, tú ves, porque quiero grabar allá ahora. Ok, perfecto. Pero después de que estén allá aquí, dale con todo aquí en República Dominicana. ¿Qué puede esperar, esperar tanto tu público que tienes en Barrio Azul como este público que está en toda la región este de ti? Bueno, mi gente, yo voy a tratar de darle para adelante y meter mano aquí, como que aquí en San Pedro también hay buen reggaeton también. Sí, sí, hay bueno, mucho talento. Y tú eres uno más de ellos. Nada, esperamos que para adelante, que siga cultivando y que de aquí en adelante podamos decir que King Frye alcanzó el estrellato. A ver, ¿con qué seguimos? Seguimos con esta canción que dice que yo soy delincuente. Vamos a ver quién dice que él es delincuente. Vamos a ver. Papá, ¿quién fue que habló? ¿Quién fue que dijo que yo soy delincuente? Yo simplemente, dice que yo no hago el ambiente. ¿Quién? Dice que yo soy delincuente. ¿Quién? Dice que yo no hago el ambiente. ¿Quién? Dice que yo soy un maleante porque yo no hago las cosas como yo las hacía antes. Lo que pasa es que hay que ser verdadero, hacer las cosas bien para poder ganar dinero. Tú me tiras a mí diciendo que eres el primero. Me importa a mí si soy segundo o tercero, así que socio. Tú no te metes en lo que hago, te metes en mi camino, te mueres como gustando lo que eres. No te roncando, no te das cuenta que la batalla te lo estoy arrebatando. Y no te compares, que conmigo no sales, con el estilo que te da la gana, que donde yo entro tú no sales. Y en las calles te persiguen enemigos que no conocen. Te ubican en el día y luego te encuentran en la noche y no reproches. Yo veo cuando te reconoces con la nueva que tú tenías entregada en tu coche. Ay, qué mal deseo, ese que hoy sin vida que trata de encontrarme para quitarme la vida. Y luego tú me ves y no me dices nada. Disimuladamente a un lado porque a la cara que yo no me rebajo. Pero sigo al frente demostrando a mis amigos que soy sobresaliente. También yo hago esto esperando que me ataque para explotarte en un segundo. Con mi alma que es un bate, si no me da la liga, como pa' que me tiras. Mejor cierra la boca y tragarte tu saliva. Hey, ¿quién? Dice que yo soy delincuente. ¿Quién? Dice que yo no hago el ambiente. ¿Quién? Dice que yo soy un mariente porque yo no hago las cosas como yo lo hacía antes. ¿Quién? Dice que yo soy delincuente. ¿Quién? Dice que yo no hago el ambiente. ¿Quién? Dice que yo soy un mariente porque yo no hago las cosas como yo lo hacía antes. Te compares que ni el estilo tiene. Te quedarás asombrado cuando de lo mío suene. ¿Qué pasa muchacho? ¿Qué pasa con lo tuyo? Dejaste ir y atrarte un valentía y tu orgullo. Hey, cuide lo suyo. Tú de nadie le cuidas. Que en esto ganará el que más tiempo sobreviva. Que el cual vale más de la bala a la vida. La vida la fabrica y la bala te la quita. Yo, muchos me dicen que la palencia engañan. Que otros me dicen cuídate de todo lo que te acompañan. Que empañan todo lo que a tu vida llega. Y hace que tú vivas todo el tiempo en la miseria. Pues riqueza no conozco a mis amigos, te digo. Pero hoy me pongo en casi todos tus amigos. Ellos me hablan, me cuentan cómo tú te encuentras. Que quieres asociarte para conseguir clemencia. Ja, ja, ja. Ya tú sabes cómo juego. Yo soy el guile matador. ¿Quién quiere más? Va a seguir, mamá. ¿Quién? Dice que yo soy delincuente. ¿Quién? Dice que yo no hago el ambiente. ¿Quién? Dice que yo soy un maleante porque yo no hago las cosas como yo lo hacía antes. ¿Quién? Dice que yo soy delincuente. ¿Quién? Dice que yo no hago el ambiente. ¿Quién? Dice que yo soy un maleante porque yo no hago las cosas como yo lo hacía antes. ¡Sale del medio! ¡En brazo! ¡En brazo! ¡Que tú no cambias mi compañía! ¡Dice yo elito! ¡En brazo! ¡Sigue metiendo mazos! ¡Aquí Dice! ¡Ay, Don Boy! la forma de sus letras con que temas seguimos ahora el control mater me pidió que le ponga reflexión es un tema para las muchachitas que están ahora en la calle ok para esas niñas que están en la calle vamos a ponerle este tema reflexión así que DJ Franklin señor director cuando usted quiera ojalá creación esta canción muy especial para los padres que tienen sus hijas en la calle en vez de darle un consejo la dejaré sin un detalle quiero reflexión reflexión escucha esto lavará en tu corazón en tu corazón y pensamiento quiero reflexión reflexión escucha esto clávalo en tu corazón en tu corazón y pensamiento te toca a ti orientarle y decirle lo que pasa para que después no te lleve una barriga a tu casa luego pienses que sea tarde tú te pongas a llorar sabiendo que sin la tuya la pudiste aquí dejar es como un rompecabezas lo que cruza por mi mente que los padres de hoy en día algo no llevan presente que si se van a casar no tendrán una familia la que necesita tiempo hoy que tú seas tu guía quiero reflexión reflexión escucha esto clávalo en tu corazón en tu corazón y pensamiento quiero reflexión reflexión escucha esto clávalo en tu corazón en tu corazón y pensamiento un rugazo un tracazo así dice la vieja mía cuando traes una barriga veo la impura apretida si lo digo como lo pienso con lo hablo como lo explico que yo lo veo con mis ojos lo oigo con mis oídos lo que veo cada día está difícil de creer chamaquitas que se pierden por un rato de placer ahogadas en un abismo sin tener una salida solo deseando que algún día tengan una nueva vida muy tarde lo pensaste sin tener alternativa no hay cura para la entidad o mantiene una barriga Dios mío tú que sabes muestranme el camino para convertirnos hermanos en la hacemos siempre que hemos vivido quiero reflexión reflexión escucha esto clávalo en tu corazón en tu corazón y pensamiento yo quiero reflexión reflexión escucha esto clávalo en tu corazón y en tu corazón y pensamiento yo sé que la juventud hoy en día tiene mucho si queda gente no quiere perdón déjame y deje imaginarte pero voy a necesitar si tú me tienes a escuchar si ya estás embarazada no la vayas a maltratar porque la novia del socio tuvo un aborto pobre hermano mío ya se está volviendo loco la novia del socio tuvo un aborto pobre hermano mío ya está rumbo yo quiero reflexión reflexión escucha esto clávalo en tu corazón en tu corazón y pensamiento yo quiero reflexión yo quiero reflexión reflexión